Estamos en el avión, hermano, que aquí hay un... Esos son los hélices, y aquí hay toda la isla. Estamos aterrizando en los roques, estamos abajo. ¡Papí, dame acá, que yo estoy más cerca! ¡Papí, dame acá! ¡Yo sé firmar! ¡Papí! ¡Papí, dame acá! ¡Papí, dame acá! ¡Quita la cabeza, le sale! ¿Dónde se supone que vayamos a aterrizar? Sola Ya puedo ponerme bien Vamos a aterrizar el mar Déjame agarrar el avioncito Derejame agarrar el avioncito ¡A la examen! 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 O sea, ahora es el que llegaron a los lugares. ¿Ah? O sea, ahora es el que llegaron a los lugares. No piste más tiempo. Ya solo venimos a dar más acá, ¿no? Es una belleza, pero por más de eso. ¿Qué? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no.